No ha dado usted respuesta a mi pregunta de cómo es posible que si la inversión inicial era algo más de un millón de euros pueda convertirse al final en 600. Le decía yo a usted que no me salía la cuenta, que si el Gobierno regional, que tengo la completa seguridad de que tiene buenos economistas, hace bien los números, de poco más de uno a 600, aunque sea en 25 años, señor consejero, no me sale la cuenta. Hay aquí varios cientos de millones de euros por en medio que yo me gustaría que usted explicara cómo se negoció esa operación, porque ustedes sabrán hacer cálculos. Y creo que de algo más de 100 a 600 que reclama el señor Florentino Pérez hay una diferencia. Y usted sabe que en estos presupuestos llevamos 12 millones 600 y pico mil euros para arreglar algo del desaguisado que ustedes han hecho. Y, sin embargo, pues no tenemos un millón de euros para poder paliar la ruina de las familias que se quedaron totalmente arruinadas, sin nada, por ejemplo, en las inundaciones. Digo, por ejemplo, y que sabe usted que se lo han pedido. Uno, sin embargo, fundimos, tiramos 12 millones y pico porque ustedes tenían el capricho de tener una desalinizadora propia y una miniconfederación propia. Dice usted, señor consejero, las líneas de investigación, pasando a los presupuestos. Primero aconsejan a los agricultores qué variedades tienen que plantar, variedades extratempranas. Primero ponen ustedes en marcha un cambio varietal del del Gobierno regional. Y después dicen que es que los agricultores se fijan de lo que hace el vecino, plantan lo que les parece, y ahora los seguros les dicen que esas variedades que ustedes primero aconsejaron a través de sus líneas de investigación no se las pueden asegurar porque se encuentran fuera de fecha. Y eso lo sabe usted perfecto. Otra cosa es que yo comprendo que usted no quiera reconocerlo. Pero aquí, en esta región, en esta comunidad autónoma se hicieron cambios de variedades promovidos desde la Administración regional y ayudados, financiados, subvencionados con dineros públicos de las distintas Administraciones. Se acogieron los agricultores y ahora no pueden asegurar. Los agricultores están planteando desde hace mucho tiempo en el tema de los seguros que la falta de cuaje se ponga opcional, que no sea obligatoria. Que usted sabe, señor consejero, que es lo que más está descuadrando las cuentas de agroseguro. Y no les han hecho ni puñetero caso en más de un año y medio. Y yo le pregunto, ¿qué hace usted, como consejero, que no consigue que agroseguros atienda y en esa atiendan a los agricultores? Y en este caso no es poner más dinero ni que le cobren los seguros más baratos. Es que quiten algo que está perjudicando la cuenta de resultados. Y en eso tampoco. Le echan ustedes la culpa a los productores de la uva de no haber leído la letra pequeña. Usted lo ha dicho aquí, firmaron un contrato. Ustedes saben, señor consejero, que los contratos de agroseguros llevan mucha letra menuda. No se dieron cuenta, es verdad. Pero eso lo hizo alguien. Y agroseguros, más del 50%, es del Gobierno de la nación. Por lo tanto, no son empresas particulares. Y usted decía aquí que esto, en otra comparecencia suya, que esto era un negocio. Y que, como todo negocio, tenía que ganar dinero. Dicen ustedes que no presentamos alternativas. Vamos a ver, no estamos en la etapa de presentación de enmiendas a los presupuestos. Les recuerdo, señorías del Partido Popular, que en ejercicios anteriores presentamos enmiendas. Y me viene una a la memoria, que era eliminación de empresas públicas, ente público, instituto euromediterráneo, etcétera, etcétera. Y le presentamos una enmienda diciendo, quiten ustedes estos gastos inútiles, que la consejería se está quedando con muy poquito trabajo, que los funcionarios de la consejería hagan el trabajo de este entramado y liosa cantidad de empresas que ustedes han montado aquí, en torno a la desalinizadora. Y con todo este paquete de dinero, ayuden ustedes a los frutos secos, ayuden ustedes a los programas sanitarios, ayuden ustedes a los seguros agrarios. Esa era una enmienda, señor Cano, que ustedes, el Partido Popular, la votó en contra y ahora eliminan el ente público del agua. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? No llevábamos razón cuando presentamos la enmienda y ahora ustedes hacen lo que propusimos y nos votaron en contra y dicen que no presentamos alternativas. Digo, esa es una, porque le podemos explicar muchas más. La traición, ¿quién hace la traición a los regantes murcianos? Los dos diputados del Partido Popular, murcianos, que pertenecen a la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, que votaron a favor de elevar las asistencias de 240 a 400. No hay ningún diputado socialista murciano que pertenezca a esa comisión. Por lo tanto, señor Cano, cuando usted hace esas afirmaciones, miente, miente. Eso sí, eso sí, cuando tengan que votar, lo van a hacer a favor de los agricultores de esta región y en contra de que se eleven las reservas a 400 hectómetros. Ya se lo garantizo que lo van a hacer, porque nosotros, los socialistas de Murcia, no vamos a traicionar a los agricultores lo mismo que ustedes están haciendo, pasando del agua para todos a que no haya agua para nadie y a darle la razón a sus colegas de Castilla-La Mancha, porque ahora tienen a la señora Cospedal ahí de número 2 y tienen que plegarse para que su jefe vaya en un buen puesto a Bruselas. Lo tienen que hacer ustedes. Y están vendiendo a los regantes, a los agricultores murcianos. Y encima intentan de decirnos que esto es bueno. Encima intentan de decirnos que esto es bueno. Miren ustedes. La desaladora de Escombrera. Informe de gestión. Para terminar, señor Soler. Voy terminando, señor presidente. Dice el informe, una auditoría. En cuanto a otros usos, se ha alcanzado un acuerdo con Polar y Gol para el suministro de agua de riego a la explotación de los campos de Gol y urbanizaciones, el valle, la torre, terraza de la torre, mar menor, etcétera, etcétera. Ahí ya se alumbraban las intenciones y la necesidad de construir esta planta desalinizadora y de crear esa miniconfederación hidrográfica. ¿A quién se le puede ocurrir en una comunidad autónoma uniprovincial como Murcia? ¿Qué le querían poner la confederación hidrográfica de la Rambla del Albujón? Porque vamos a ver qué competencias podemos tener nosotros aquí. Todo era, señor consejero, y tendrá usted que reconocerlo con el afán de potenciar el ladrillo, de potenciar a sus amiguetes y ahora lo vamos a pagar entre todos. Y espero que usted pague las consecuencias porque se ha equivocado y cuando un empresario se equivoca lo paga. ¿Cómo? Arruina su empresa, la lleva concurso de acreedores, pero un político como usted, cuando se equivoca de la forma tan exagerada como se han equivocado, usted y su jefe Barcárcez, ¿qué hacen? Él ya lo sé, él se va a ir a Bruselas y usted me gustaría que nos lo explicara por casualidad y por eso, repito, necesitamos aire fresco en esa consejería. Muchas gracias. Gracias, señor Soler. Señor Puján, te tiene la palabra.